Hola amigos y amigas, gracias por mirarnos, gracias por suscribirte, estamos aquí muy contentos día a día, si eres nuevo en este canal, bienvenido. Hoy día tengo una receta interesante y esa receta que para mí es interesante, deliciosa, jucosa, se llama pollo a la mostaza. Para eso tengo dos sartenes que estoy precalentando, este está precalentando, vamos a esperar un poquito. Tengo un horno que acabo de encenderlo, es a 350 grados Fahrenheit, también para esto los ingredientes son una taza de leche y la leche es evaporada porque tiene más consistencia. Hoy día tengo un poco de agua, es un chorro de agua, es una cuchara muy pequeña de harina que vamos a diluir en un determinado momento. Tengo dos cucharas de mostaza, hoy día es la estrella de nuestro plato. Tengo una cuchara aproximadamente de estrabón, entonces esto es un aromatizante. Tengo también dos dientes de ajo, un poco de cebolla, es solo para dar el gusto. Tenemos también aceite, que van a ser para las dos sartenes, tenemos dos huevos y por supuesto el pollo, ¿verdad? Tenemos también pimienta y sal. Y si deseas otro ingrediente, también puede ser. ¿Qué vamos a proceder ahora? Lo primero que vamos a hacer es el pollo. Para esto lo que he hecho es, estas son pechugas de pollo y yo he tratado de cortarlas las más delgadas posibles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues las voy a condimentar un poco con sal. Si deseas puedes echar otros ingredientes, esto es realmente rico. Bueno, primero esta cara, luego con la pimienta. Y bueno, te contaré que si tú te gusta un poquito más el pollo, digamos en el grosor, puedes hacerlo, pero ya vamos a demorar un poquito más, solamente va a tomar un poquito más de tiempo. Pero por otro lado, todo esto es rico. Este es un pollo muy delicioso, cocinado de esta forma. Oye, a este, bueno. A propósito del video, me he olvidado. Tengo en la refrigeradora una taza de queso. Que la voy a sacar ahora en este momento. Es queso rallado. ¿Ok? ¿Qué más vamos a hacer? Ok, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Mira, lo que voy a hacer aquí es esto. Voy a, este, batir los huevos. Pero voy a batirlos de una manera, no tan batidas. Porque si son bien batidas, pues tenemos como una crema amarilla, ¿no? Un batido amarillo. Pero ahorita yo solo quiero las dos partes, ¿no? O sea, digamos que quiero que en el pollo se puedan observar las dos partes. Mira, ¿ves? No está tan batido. Ahora, voy a poner esto para acá. Voy a lavarme las manos, que hemos estado tocando los pollos. Voy a buscar el queso, este a mi mamí, un poquito. Porque, como te contaba, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que estar en casa. Porque, pues, estamos con esto, que queremos, tenemos que cuidarnos. Como te dije, esto es aproximadamente una taza de peso que se había quedado en la refrigeradora. Y ahora, pues, pasamos al siguiente paso que voy a poner un poco de aceite. Ya creo que mi sartén está muy, muy sobresalentada. Pero voy a bajarle un poco el fuego. Voy a sacar el... Voy a esparcir el aceite. Muy bien, voy a esperar un poquito que baje. Porque a veces, lo que no deseo es que ustedes estén esperando en lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a mover estos ingredientes, porque estos todavía no los voy a necesitar por un momentito. Entonces, voy a colocar acá los huevos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, ya que bajó un poquito esto, voy a este... Mira, lo que voy a hacer es esto. Voy a pasar los trozos de pollo con el huevo. Y los voy a poner a la sartén. Recuerden que los pollos están... Cortados, estirados del gano. ¡Wow! Esto sí que va a oler rico. ¿Muy bien? Ahora, después de esto, los voy a... Muy bien, ¿ves? Es... Hoy día tenemos así cuatro trozos. Y los que solo los he estirado. Si deseas hacer con piernas, también sale bien. Como te digo, solo es el tiempo que va a demorar. Es solo eso. ¿Ok? Ahora tengo otro trozo más. Y voy a acomodar un poco. Porque pensaba que no me van a entrar. Al final, a veces, cuando cortamos bien los trozos de pollo, pues, este... Estos pedazos de pollo se extienden. Si sabemos cortarlos bien, se extienden tanto que quedan agradables de esta forma. Muy bien. Tenemos el último pedacito que voy a tratar de acomodarlo ahí. Voy a retirar este plato y otra vez voy a proceder a lavarme las manos. ¿Por qué? Esa es que hay que estar lavándonos las manos. Hasta cantando un minuto, así lavándonos las manos rápidamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir volteando los que ya están. No deseo... No deseo, este... En este caso, quiero que se fije en el pollo. Mira cómo está quedando. Ya casi el pollo está listo. Lo único que se quería acá era como freír el huevo un poquito y cambiarle justo el color, ¿no? Ahora voy a pasar un poco a pasar el huevo. El huevo por aquí. Muy bien. Entonces, mientras esto se termina de hacer, que no más, que lo había bajado mucho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a... Voy a proceder a poner los cestos en un piri. No sé si ustedes, si tuvieran... Yo tengo este piri de aluminio, es mucho más fácil. Entonces, en el horno va a estar aproximadamente unos minutos. Tal vez 7, 8 minutos mientras dura nuestra preparación. Entonces, si tu piri es de vidrio, va a tener que tomar un poco de más tiempo. ¿Por qué? Porque, pues, el piri va a... Este, va primero a calentarse, ¿verdad? En el horno. Y luego, este... Mira, los pollos, solo he sacado, tienen como un dorado especial. No estoy esperando que se cocine en su totalidad, porque en el horno van a completar la cocción. En el horno ellos van a... van a terminar su cocción, tal vez unos minutos más, porque como ves, eh... Solo lo sé... Si el caso... Si es en tu caso y son trozos, van a tener que freírse un poco más, ¿verdad? Ok. Mira, tengo todo esto. Mira cómo están. Entonces, porque también quiero que salgan, como se dice, en pocos tiempos. Podría hacer en esta misma sartén, esta parte de aquí, pero no la hago porque tengo los trozos de... Un poco del huevo que está quemado. Estoy poniendo esta sartén a calentar mientras hacemos este segundo paso. Mira, ahora que voy a hacer es poner el queso. Tengo el queso molido. Tengo el queso molido. Y este queso molido, pues mira, voy a ponerlos acá. Para que pueda derretirse y cocinarse, tal vez unos 10 minutos, todo. Y bien. Ahora le voy a poner el papel para que... Para tener... Para tener... Aguarticito aquí con nosotros. Entonces, mientras esto esté en el horno, vamos a hacer la crema. Mientras esto está aquí en el horno, vamos a ponerle, no sé cuánto va a durar este video, pero vamos a ponerle unos 10 minutos, porque tampoco quiero que esté tan cocinado, ni tampoco quisiera que le falte. Porque si está cocinado, la carne ya no es tierna, ¿no? Entonces, ahora voy a pasar a proceder con esta partecita, con la crema de la mostaza. Voy a poner... Lo que primero voy a poner es el aceite. Ya tenemos aceite. Luego, estoy esperando que estoy... Aunque ya tengo el precalentado. Entonces, como esta es una crema, necesitamos no picar los ajos, sino necesitamos triturarlos. Puedes echar ajos molidos, también es otra opción. Y yo lo hago de esta forma, porque pues de esta forma consigo que todos se trituren de manera más eficaz, así no tienen que contrarse con los dientes de ajos. Como en todas las comidas, el ajo es una de ellas, ¿verdad? Esta no puede faltar en nuestras comidas. No puede faltar. Ya el ajo nos da un olor exquisito, un favor que buscamos. Y como ya saben, estas cositas que nos ayudan, también son un poco difíciles. Ok, mira bien. Estoy colocando ahora la cebolla. Mezclando, es poca cebolla. Solo para darle... Para darle ese gustito que estamos buscando, ¿verdad? Ahora le voy a echar un poquito de sal, pimienta. A ver dónde la puse la sal, la otra a buscarla. Mira, aquí tengo... Ya esto se está cocinando. Voy a bajar un poquito el fuego, porque no quiero que se me quieme. Recuerden que esto es una crema. Ahora, miren, voy a hacerle un término medio. No queremos que se nos quieme, sino que la cebolla esté crocante, esté rica. No, entonces aquí me falta la sal. Debo verlo escondido por aquí, mi sal. Aquí está. Y mira. Y mira. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Como ya veo que mis cebollas están crocantes, ya hay un olor, un sabor, un chico acá. Entonces, ahora voy a proceder con los mostazos. Mientras... ¿Por qué? Esta mostaza, ustedes saben que es... Tiene un sabor a veces axibito, a veces nos gusta, a veces no nos gusta. Pero, mira, ahorita estoy yendo despacio, porque va a querer... He bajado un poco el fuego. He bajado el fuego y lo que lo que está haciendo es lo manja. Entonces, estoy bajando en su totalidad, porque no quiero que esto empiece a saltar, porque mi sartén está precalentada. Entonces, ahora lo que voy a hacer es diluir un poco la harina para tenerla lista. Como les dije, es muy poquito. Es una pizca de harina, ¿no? Es una... Mira, y voy a ir haciendo de los dos, porque no quiero que esto se queme. A ver, no quiero que se me queme tan poco. Exacto. Ok, aquí tengo la harina. Mira, la harina que está... Siempre, a veces nos hace problemas, porque no se quiere diluir tan rápidamente. Pero, también, a veces sí. La harina solamente es para que les dé ese sabor. Yo les cuento que el día que hice el puré, que hice este plato, la primera vez lo hice con hongos. También salen muy rico, los hongos o los champiñones salen muy rico y me encanta. Me encanta como sale con eso, pero a veces, a no todas las personas les gustan los hongos. Por eso hoy día decidí no presentarlo con hongos. Es más, también le pueden echar aquí una tacita de vino blanco, pero tampoco le estoy presentando el vino hoy día, porque estoy reemplazando hoy día el vino con el agua. Pero si te gustaría hacer esta opción, también la puedes hacer. Mira, yo le voy a poner ahora aquí el agua y con el... Porque esta va a salir primero voy a empezar a diluir esto antes de echar la leche. Porque a veces ya la leche tiene que tener otro cuerpo. Mira, estoy haciendo que esto se me haga como una crema. Lo que quiero es que huele riquísimo. Mira qué sabor tiene. Voy a ratificar los sabores luego. A mí me gusta más echar la sal porque pues la sal empieza a hacer un balance de los sabores como ácido. Ahora que ya tengo todo esto listo, voy a echar el estragón. El estragón es otro que empieza a aromatizar los sabores de nuestra comida. Ahora que ya tengo todo esto, mi fuego está en bajo, voy a ir echando la leche, ¿no? En porciones. Y es leche evaporada porque la leche evaporada le da otra consistencia a nuestras comidas. En estas de que hace que sea mucho más realmente como una crema, que no necesitamos hacer mucho. Entonces, y sale riquísimo en todas nuestras comidas cuando usamos la leche. A menos que busquemos, vamos a ver qué pasa. Ahora pronto voy a ir levantando un poquito el fuego y para que esto, porque recorde, cada vez que ingresa un nuevo ingrediente hay un pequeño desbalance en nuestros sabores, ¿verdad? O sea que se enfría y otra vez tiene que tomar fuerza para cocinarse porque ahorita he puesto toda la taza de la leche y la leche ha empezado a tener otra cocción. Ok, mientras esto, mientras esto empieza a romper en el bol y ya nos queda pocos minutos para sacar nuestro pollo, voy a ir armando el plato. Como ustedes saben y siempre les cuento, a mí me gusta, voy a ratificar los sabores porque creo que ya está. A mí siempre me gusta adornar los platos porque pues es de alguna forma como lo presentamos es como van a comer, ¿verdad? Siempre tenemos que tratar de hacer eso, pero como ya lo voy a probar, vamos a ver qué pasa. A ver aquí, ¿qué le falta? Me parece que le falta un poquito de sal, siempre tenemos que probar y sacar, ¿verdad? No con la misma paleta tenemos que volver a usar, siempre tenemos que precaver y no contaminar nuestros alimentos porque siempre los alimentos los va a comer toda nuestra familia. Ok, mientras esto levanta un poquito el fuego, voy a buscar un plato. Esto ya debe haber bajado, uno todavía, está muy caliente. Voy a sacarlo a un lado y voy a traer un platito para ir decorando, como quiero hacer mi plato. Entonces, ahora voy a buscar el plato. Voy siguiendo el plato muy bonito. Como siempre les digo, a nosotros nos gusta presentar de acuerdo a los platos. De acuerdo a los platos, de acuerdo a los días es un día especial para esto. Mira, voy a presentarles. Y para eso, yo hoy día para este plato tengo frutas. Y yo siempre combino las frutas con las verduras. Hoy día esto es... Esto es mango y esto es naranja. Esto es opcional. También puedes hacer con brócoli. Ahora, si en caso... Tú haces... Vamos a ver. Si en caso de esta partecita de cualquier envase que quieras. Muy bien puedo ponerle un poquito de arroz. Pero siempre me gusta poner ideas, dar cosas, ¿no? Entonces, mira, voy a... Si es que en caso se te pega, también puedes ponerle un poquito, pasarle con aceite y ya está. Entonces, voy a servir ahora el arroz. Aquí está la paleta del arroz. También puedes acompañar con arroz o también puedes acompañar con papas. O así solo también porque ya es... Realmente es muy rico de esa forma. Yo les cuento que eso, la primera vez que lo preparé, porque esa receta la pasó mi abuela. Mi abuela, cuando yo iba a casa de ella, ella siempre le gustaba cocinar. Y yo era la persona bien atendida. Y siempre estoy esperado a tener una receta de ella que... Como, por ejemplo, la que me gustaba era unas cositas de queso de plátanos que hacía. O de bananas. Mira, entonces ahí está, ¿ve? No servimos mucho arroz. No se ve tan grotesco este plato. Siempre animamos a la gente a comer. Puedo ponerle otra cosa. Mira, ahí está nuestro... Nuestra cremita, ¿ves? Ya está. Miren cómo ha salido. Ya no necesita. Prácticamente ya la leche está. Ya tengo la leche que está acá en lista. Por si acaso voy a volver a probar. Voy a buscar otra cuchara. Pero creo que ya estaba porque, mira. Entonces voy a apagar. Esta es una cremita muy especial. Y si quieres puedes bajar un poquito la harinita. Porque ya la leche es un poco espesa, ¿ves? Hay gente que hace con crema. Y yo pensaría que como ya le estoy poniendo el pollo, ya sería mucho. Pero también es una opción. Ok. Ahora justo ha salido nuestro pollo. Tengo acá la crema lista. Voy a buscar solo una cuchara para servir. Para decorar. Y ya está listo este plato. Y miren, estamos casi. Creo que este video ha demorado lo necesario. El pollo debe estar listo con todo esto para servir. Entonces voy a buscar mis mangas para sacarlo del horno. Y ver. Miren, justo va a salir. Le he puesto 10 minutos que ha durado toda nuestra preparación. Esta es una opción para poder probar. Entonces, vamos a ver cómo está. Voy a ir sacándolo. Estamos aproximadamente a los 10 minutos que empezamos con todo. Ok. Vamos a ver qué pasa con esto. A ver qué ha salido. Porque lo que aquí quiero es que esto esté con 10 minutos. Miren. Miren cómo está a los 10 minutos. ¿Verdad? De eso se trata. Eso es lo que yo quería sacar. Ahora lo que voy a hacer es apagar el fuego totalmente. Y esto está pero rico. Entonces, esta es una opción. Después la mostaza. Te diré que de esta forma también se hacen otros platos para la comida. Voy a servir el pollo. Voy a buscar una porción no tan grande ni tan pequeña. Y vamos a ver cómo está. Y hoy día son los quesos. Mira cómo está. Y ahora voy por la crema. Mira cómo está nuestra crema. Exquisita, ¿verdad? Entonces, tengo dos opciones. Puedo poner la crema encima. O puedo poner a los costados, ¿verdad? Puedo poner a los costados. A ver cómo me gusta. Y listo. Listo. Esto ha sido hoy día nuestra preparación. Esto es pollo a limón. Esta es una opción. Perdón, es pollo a la mostaza. Es que recientemente hemos hecho un plato de pollo a limón. Y gracias por sus comentarios porque me han dicho que estaba muy rico. Esto es pollo a la mostaza. Mira, tiene esos colores. He puesto el amarillo para buscarle un contraste y un pedazo de pollo. Ahora voy a tener que decir mágicamente que mi tenedor y mi cuchillo tienen que venir así volando para poder degustar. Como todos los videos. Muchas gracias por mirarnos. Muchas gracias por vernos. Esta es una muy buena opción. Muy bien, llegó el cuchillo. Ahora me falta el tenedor. Y quédate en casa. Hay que protegernos. Hay que proteger a nuestra familia. Estos tiempos difíciles los llevaremos en nuestra memoria. Pero pasándola en familia. Haciendo nuevas recetas. Y cocinando con nosotros. Mira, el pollo está suavecito. Voy a comer en especial el pollo. Porque ya, por ejemplo, el arroz ustedes lo saben. Por favor, pruébelo. Está riquísimo. Danos un like si esto te gusta. Coméntanos. Por favor, háganlo. Está riquísimo. Me quedo como con las ganas de seguir probando la mostaza. La mostaza es un sabor especial a las heridas. Adiós.